Hola amigos, bienvenidos a mi canal, para el que no me conoce me llamo Ricardo Hernández y hoy estoy junto a ustedes en Plaza España bajando la Gran Vía estamos de aniversario Chucho y yo y como estamos en cuarentena y no podemos salir decidimos quedarnos en el Hotel Río y conocer sus instalaciones acá vamos a hacer el check-in y ahorita lo vamos a conocer junto a ustedes dato curioso que van a ver cuando nos vayamos a montar en el ascensor es super guay así que síganme y lo verán junto a mí aquí estamos entrando al Hotel Río de Plaza España ya que no podemos viajar, hacemos turismo nacional así que a disfrutar en el piso 27 hay una super terraza que van a disfrutar con nosotros un picoteo, unos cocteles aquí estamos en la entrada del hotel vamos a ponernos el... ahí va ahí va y nos colocamos acá para que nos midan las temperaturas así que vemos muy grave ajá hola dato curioso que nos gustó al momento que hacemos el check-in nos da nuestra tarjeta como todos los hoteles aquí tenemos una pantalla donde acercamos la tarjeta la tarjeta y nos dice para ir a nuestro piso si queremos ir al bar de 360 grados si queremos ir a la piscina si queremos ir al gimnasio si queremos ir al restaurante o tal vamos a ir ahorita a la sala de arriba para que lo veamos entonces que pasa lo metemos acá metemos la sala 27 y tenemos que buscar el ascensor B buscamos por este lateral y subimos pero no es solo esto ya va a ver donde el ascensor llega no hay botones no hay piso no hay nada solo con la tarjeta automáticamente te lleva el sitio que tú quieres es más algo allá como pueden observar nos montamos en el ascensor y de este lado no hay ningún teclado de piso o sea que automáticamente al meter la clave yo directamente con mi habitación nos va a subir a la terraza hasta el piso 27 por acá está demasiado fino ¿verdad? así que ya veremos yo voy a hacer una toma a Chuchu que a ella le gusta la altura donde va a pasar un caminito de puro cristales de un sitio a otro a ver si lo logra Chuchu ¿te atreves? sí vamos a ver si lo logra por aquí también nos dieron al hospedarse una tarjeta con un código QR donde nos dan 15% para consumir bebidas y picoteo así que vamos a ver las instalaciones por los laterales Chuchu ¿qué tal el aniversario hoy? bien bien qué motivada bonito ya que no podemos salir por ningún lado mira este es el Road Food Bar 360 grados como pueden ver vamos a darle los laterales por acá y nos vamos a ir guardiando todos los lados completo mira la vista de Madrid como se ve vamos a tomar un cortecito mira Chuchu ve la vista mira las cuatro torres al fondo bien lejos mira Moncloa mira cómo se ve Madrid mira qué bonito el atardecer y está muy chido muy chido como dice Luis Indora muy chido muy cool vamos por acá a ver mira cómo se ve de aquí arriba la famosa Gran Vía allá al fondo donde se ven los letreros Lex está la Plaza de Callao qué bonita la vista de Madrid y esto va a los 360 grados voy a hacer una toma pequeña y me voy a ir para el lado que yo quiero para grabar a Chuchu cruzando el puente así que Chuchu preparada vamos vamos a cruzar Gran Cañón sin grito y sin pataleo sin grito y sin pataleo sin grito y sin pataleo y después nos venimos y nos tomamos unas traguitas aquí arriba este es el premio vale así que vamos esta es la vista que vamos a hacer mire 27 metros hacia abajo ahora 27 pisos Ricardo me va a grabar toma Chuchu a ver no pero el reto es que tú vayas pasando y tú misma vayas grabando todo hacia allá ay Dios mío yo no sé qué voy a hacer ay no me da miedo no me da miedo Chuchu mejor grabame tú no me va a dar no Chuchu yo no sirvo yo no sirvo para ir grabando yo voy a pasar vale por el medio eh vos sos trampa mira mantén la distancia social por favor ya va ay mira ve ese abajo ve ese abajo ay no yo no veo ay no yo no veo Karina ven si se puede vente vente pues vente pues no para que te grabé de frente what what the fuck porque me grabé de frente no sé bueno el hombre el hombre hey lovey hey lovey hey lovey dale pero por el medio vente sola qué sensación de vacío horrible qué sensación de vacío horrible así mira el muchacho está grabando como si nada tú sieres dramáticos mira como los demás andan tranquilamente y tú como y tú te fuiste gateando yo hice como el de la chuchu ya hay que irse para allá vamos ya hay que irse para allá Lucho voy para allá venga ajá aquí dale ay Dios mío dale miren señores cómo se ve esto qué horrible qué sensación de vacío tan feo ay yo fui caminando como que sí chuchu ya estoy mira aquí tengo el menú de la carta ajá acá tenemos el código QR tenemos las aguas la soda los cafés la cerveza los coiteres aperitivos licores ajá por lo menos que quieres tomar tú no sé qué te provoca una bebida de esas matacaballos una matacaballos vamos a dar tu coctel ¿qué contento te provoca? pero dulcita 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 de esas que te dicen que son peligrosas bueno vamos a te bueno tú eres amante del mojito pero no sé qué te provoca ¿te acuerdas de esas bebidas en Venezuela? quiero un brodyberry ¿qué es eso? para ver esto es boca sumo de tomate limón ¿o te gustó? o que era algo dulce 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 vamos a darte un combo bolito la boca suma de arándanos control y lima dale pues vamos a sentar le pedimos ¿por qué nos sentamos en esa esquina una de esas esquinas aquí aquí en esta adelante que tú eres el caballero siéntate en aquella esquina gracias es un super guay algo tranquilo no puedo venir con amistades y de verdad la pasamos súper bien aislado de todo el mundo estando en propio Madrid ¿a que sí? sí vamos venga pues adelante que tú eres el caballero siéntate en aquella esquina gracias esto es súper guay es este algo tranquilo no puedo venir con amistades y de verdad la pasamos súper bien aislado de todo el mundo estando en propio Madrid ¿a que sí? sí vamos venga pues Chuchu ¿por qué no cruzaste allá? a los que me conocen saben que sufro de vértigo ¿pero qué fue lo que dijiste ahorita? que me ha agarrado por esto y me ha agarrado por esto hagan chiqui me voy a ver que se senta aquí tengo una vista hermosa luchita preciosa y compartimos aquí en Colo de Vá dale pues venga ¿no hay estufa? esta está en el barco de 5 horas vale si quieres miren si quieres irse en el otro lado gracias vale ahí prendida del otro lado sí lo voy a ver vale bueno salud y por estos 13 años que ya que sean esto y mucho más este está más rico y tú vas a cargar en 10 minutos y pues un arranque pegado aquí nos pusieron una calefacción especial en la terraza Chucho tiene frío y bueno ya nos queda tomarnos unos traguitos ¿A cuántos grados estamos? no sé, 10 grados y después tenemos una obra de teatro así que a lo mejor por lo menos le veremos la entrada del espectáculo porque nos vamos a dejar seguramente grabar miren como se ve el sitio que bonito ya me lo has dicho varias veces ¿Qué? ¿Categoría? ¡Salud! ¡A tu salud! ¡Dale, salud! ¡A los saludos de los espectadores! Está bueno está full de licor pero está bueno miren la gran vida como va ¡Qué bonito! ¿Ves? y así y así ¡Uff! ¡Qué bonita la vista, ¿no? ¡Ajá! ¿Y ahora? Ahora, ahora nos vamos a el teatro Rialto de Broadway y vamos a ver qué tal es se llama la función que sale mal así que va a empezar en media hora ¡Vámonos entonces! Ahora, llegó la hora de la verdad llegamos aquí al teatro Rialto vamos a ver la función que sale mal está súper recomendada la comedia más divertida esta que han visto en Broadway y vamos a decir verdad cuando sacamos de aquí daremos el veredicto y veremos si el bueno o el mal así que llegamos, producción sí, claro, que los buenos somos más ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Sí ¿Un chistro de Pará? Ajá ¿Tú nos es una noche al río? Ahora ya? Compramos la parte de platea, estamos en la butaca 8 y estamos en primera fila Vamos a ver Ven aquí Ven aquí, vamos, baby Vamos a ver qué tal empezamos Como que esta música pareciera que estuviéramos en Halloween Vamos a ver cómo empieza esto Es muy folclórico ¿Tienes una perspectiva hasta ahora? Uy, yo tengo una de camarógrafa No conozco en ningún lado Yo creo que Chuchu va a salir afónica, se va a cagar la risa aquí Sí, yo creo que era un poco Vamos a esperar a que llegue la función y yo voy Le contaremos a la salida Al final, cuando termine la función, le decimos que tal es Y le decimos que tal es Aquí vamos Vamos a la habitación y veremos que tal está Conjunto de referencia, los pasillos, tenemos para ponernos gel también Y... Aquí fueron los zapatos El que se los quiera pulir y acceder, presionar el botón ¡Vamos! 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 ¡El house tour! ¿Preparado? ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Oh, no! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Bienvenido a la felicidad del cuadrado! ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Que las de sinceras disculpas Y que aceptan nuestra presencia Y aquí tenemos unas fresas Con chocolates Que nos van al carrito Por aquí tenemos Lo que es La parte de la cama, lo principal La televisión Y El baño Como pueden ver el baño está muy bonito Ay, qué bonito Sí, me gusta Ahí está el trono Y por este lado está la ducha ¿Están preparados? Qué bonita ¿Están preparados? Así que bueno A levantar y preparar la chapaña Vámonos, papá Cuidado con el televisor y él Vaciamos la pantalla Y me quiero cobrar una vaina nueva Bueno, preparada Apunta para allá Apunta para el televisor Por las cosas buenas de nosotros, carinita Por las no tan buenas Ay, sí Por todas las cosas malas Que me has hecho un daño 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 Como me vas a apuntar a mí Tres locos Y ahí vamos Uno Así, dale así Cuidado Uno, dos y Ay Su cartera de cebolla Con esta chapaña Sí, ¿verdad? Joder La chapaña está buena Pero Esto fue una muestra gratis Salud Salud, dinero, amor Y que sean muchos años más Salud Por ustedes Y mañana Y a partir de mañana Les enseño Cómo es el gimnasio De aquí del hotel Les enseño Cómo es el gimnasio Del hotel Y les enseño Cómo hacer el buffet De la mañana De la comida Así que Nos vemos un ratito Mira, aquí dice Mira, aquí dice Que como se me retrasaron Con el pedido Me pueden mandar Una dama de compañía Déjame llamar a Sechón A ver cuál es el botón No hay dama de compañía También Pura dama ¿Qué es pura dama? No, yo quiero un dama También El dama está aquí Te entraba un blanco Yo Estamos aquí en el desayuno, por aquí tenemos la zona para los cereales y los zumos y vamos a abrir un cartón ahora, que no vamos a poner otra vez, vamos a ver si hay, aquí tenemos la parte caliente Tortillas, chorizo, huevos, todo, está ahí completo Por aquí tenemos el pan para tostarlo, con el queso Tenemos los panes y los bollos Está completo, les ayudo Sí, la verdad que sí Tiene un poco de toro, así que bueno, ahora nos toca, comer Ajá, te agarré Para no perder la costumbre Bien paqueteadito, ¿para qué? Para no perder la costumbre Chucho, si te gusta comer Así que te quiten todo menos la comida Taraán vamos a la planta 21 bueno chicos la piscina no la puedo enseñar el día de hoy será para otro día porque hay un evento privado y no me dejaron pasar vamos a la planta 5 yo soy ricardo categoría bueno si está bien pero no vamos a pelear no quisiste pelear me como lleno el desayuno sí y bueno tú estás vestido listo para la ocasión y no 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 sí bueno tú estás vestido y listo para la ocasión chicos todo el último día hasta aquí el vídeo de hoy suscribirse también por aquí me voy a dejar la campanita para que no se esperen ninguno de mis vídeos y siquiera solamente y Karid AmbarTV y AmbarTV, los quiero mucho y hasta el próximo día. ¡Chao!